Peserrero, peserrero Peserrero, peserrero Peserrero, peserrero El arpada se encarnará y el becerrero a cerrarlo queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, uno saca suero ni le quiebra la cuapora. Porque el trope de uno peso, de uno peso, le pudo la empalizada. En el cincho ya no hay queso, uno saca suero ni le quiebra la cuapora. Porque el trope de uno peso, de uno peso, le pudo la empalizada. Orinoco, 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 orinoco. El oro deñador le canta, le está pidiendo orinoco. Y se enreda con las trancas y se le salen los otros. El oro deñador le canta, le está pidiendo orinoco. Y se enreda con las trancas y se le salen los otros. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curva tiempo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curva tiempo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada. Y se le caen de la vaca los sueños de madrugada. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada. Ya no anda con la peonada. Y se le caen de la vaca los sueños de madrugada. Becerrero, becerrero. Por vida tuya en el bócalón. Amárrate la del pecho. Ay, del pecho. Para que se acabe la fiesta. Becerrero, becerrero. Por vida tuya en el bócalón. Amárrate la del pecho. Amárrate la del pecho. Ay, del pecho. Para que se acabe la fiesta.